INDIFERENCIA 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 La gente no piensa que actúa con indiferencia La gente no piensa que actúa con indiferencia La gente no piensa que actúa con indiferencia Abre los ojos, la ley no es lo que aparece Aquí, le pone el pato con su creencia Aquí, la ley, esconde tu conciencia Aquí, todo el mundo diciendo indiferencia Indiferencia, indiferencia, indiferencia Indiferencia, indiferencia, indiferencia Indiferencia, indiferencia La persona que no quiere, la que para la que se va Sabe la que se ve, el día morirá La movilidad, ¡oh! Tengo a la calle y veo violencia La gente escondida, con su indiferencia El fuego, aunque suena, la mente es callada Y el águila se muestra otra vez con su rabia ¡Támele, támele, 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 ya, ya! Támelo, támelo, támelo ya, ya, támelo, támelo, támelo ya, ya